El evento de clanes ha llegado, así que en este video hablamos a detalle de todo lo que hay que hacer para tener acceso a conseguir una recompensa especial y sobre todo que nos podamos hacer de los arcanos de Eidolon que necesitemos. Todo esto al mejor estilo de la tienda que tuvimos durante el recordado evento Lanza Escarlata. Dicho esto, comenzamos. Tal y como ya nos habían dicho durante los últimos dos Deathstreams de este año, el evento de los clanes denominado Operación Grito de Gárgola ya está disponible, así que hay que ponerse las pilas ya que será por tiempo limitado, puesto que se acaba el próximo 15 de enero. Lo primero a saber es que para poder hacer la Operación Grito de Gárgola, vamos a necesitar haber hecho la aventura Susurros en las Paredes. Tengan en cuenta que esto es un requisito indispensable para poder participar. El otro requisito que de hecho puede ser bastante obvio, pero que me veo en la obligación de mencionarlo, es que tendremos que estar integrados a un clan, ya sea como propietarios o como miembros, ya que únicamente a través de los dojos es que podremos habilitar a la Gárgola Yau Vigilante. Si se preguntan qué es esto, pues simplemente se trata de una decoración que podremos colocar en el lugar que nosotros decidamos dentro del dojo. Al colocarla tendremos que construirla haciendo uso de recursos que también podremos farmear en los laboratorios de Albrecht. Aquí estamos hablando específicamente de Óvolo Centrati, Bobina Necra y Linterna Centrati. En cuanto a cantidades, tengan en cuenta que dependerá del rango de sus clanes. En mi caso les muestro las correspondientes a un clan montaña rango 11. Una vez que tengan todos los recursos, ya podrán construir la decoración, lo cual tardará un total de un minuto. Aunque si andan muy desesperados, pueden pagar la cantidad de dos platinos para adelantarla. Deben de saber que el solo hecho de construir la Gárgola nos permitirá que nuestro dojo se conecte con los dojos de todos los clanes del sistema. Algo que es de suma importancia ya que tenemos desafíos globales a través de los cuales podremos recibir alguna recompensa especial que ya mencionaré más adelante. Sin embargo, algo importante que debemos observar es que ahora la Gárgola tiene dos opciones a las cuales podremos acceder. La primera es contribuir, en la que a la vez encontraremos tres maldiciones denominadas de la audición, del conocimiento y de la visión. Todas estas maldiciones se podrán juntar por los miembros del clan en un plazo de seis días. Y a la vez, estas maldiciones contribuyen a una meta global. Eso sí, para conseguir dichas maldiciones, tendremos que enfrentarnos a los fragmentados de la misión de Efervo en Deimos. Y dependerá del fragmentado que nos aparezca para así conseguir un tipo de maldición. El soberano fragmentado soltará la maldición del conocimiento. La anacoreta fragmentado soltará la maldición de la visión. Y el fanático fragmentado soltará la maldición de la audición. Eso sí, deben saber que en esta misión también nos aparecerá un ángel del vacío, al cual sí o sí tendremos que eliminar, ya que si no lo hacemos, prácticamente habrá sido en val de todo el esfuerzo, ya que nos robará la maldición al mejor estilo del Kubalich o las hermanas de Parvos. Otro detalle que es importante que conozcan tiene que ver con las cantidades de maldiciones que recibiremos de acuerdo a cada modo de juego. Aquí lo que quiero decir es que si van en el modo normal, la recompensa será de una maldición. Y si van en modo camino de acero, siempre será de dos. Y bajo ninguna circunstancia se verán afectados estos números por ningún potenciador. Cabe decir que también hay otra recompensa al matar a los fragmentados. En este caso se trata de una nueva moneda denominada Astilla Grotesca. Si vamos en modo normal, obtendremos de una a tres. Y si vamos en modo camino de acero, podremos sacar de tres a cinco. Una vez fuera de la misión del fragmentado, debemos regresar al dojo, vamos a la gárgola y le donamos las maldiciones pertinentes. Recuerden que esto lo pueden hacer todos los miembros del clan. Además, tengan siempre en cuenta la cantidad de días restantes que tendremos para completar este desafío que viene a contribuir al desafío global. El cual, como les dije, tiene como recompensa un premio especial. ¿De qué se trata este premio? Aquí precisamente tendremos que ir a la segunda opción del menú de la gárgola llamado Ver Mercancías. En el cual encontraremos para comprar nuevos cosméticos, así como algunos que ya son recurrentes de otros eventos. E incluso armas y los poderosos y buscadísimos arcanos de las llanuras de Eidolon. Aquí estamos hablando incluso de Energizar Arcano y Gracia Arcana, que son de los arcanos más caros y buscados del juego. La moneda para comprar todo este inventario es precisamente la Astilla Grotesca. En cuanto a la recompensa del desafío global, se trata nada más y nada menos que de una Cigna Krios, que es este tipo de corona o tiara que podremos llevar para el Fashion Frame. También encontraremos una serie de sellos, emblemas, glifos, además de una nueva paleta de colores, un plano de forma de guardia, las armas, la acera SETI y VASMU, y finalmente el simulacro de salón de baile, al cual podremos acceder desde donde el Cephalon Cimarys una vez lo hayamos comprado. Finalmente deben saber también que el evento tal y como era de esperarse tendrá trofeos especiales para los clanes, los que podremos conseguir siempre y cuando alcancemos la meta semanal del dojo de nuestro clan. Aquí pueden ver las metas que tendremos que conseguir de acuerdo al nivel del clan en el que estén. Observen siempre el nivel del clan y las metas establecidas para cada semana. De acuerdo a esto, una vez que las hayan cumplido, pues van a recibir también un tipo de trofeo. Recuerden que solo el trabajo en equipo garantizará que este evento sea menos pesado y de hecho, si todos aportan su granito de arena, verán que será muy fácil obtener todas las recompensas. Si de casualidad alguno no tiene clan, me puede dejar su idea en los comentarios para que así no pierda la oportunidad de adquirir todo lo que nos ofrece la Operación Grito de Gárgola. Por lo demás, les deseo un excelente día, cuídense mucho y como siempre, ¡nos vemos pronto! ¡Gracias!